Y ya estamos de vuelta aquí en nuestro matinal TNE contigo y como siempre lo mantenemos informado con innovadoras, empresas, FIME, etc. Y estamos con Blanca Vidal, que es licenciada en Educación, Manager, Director Global Education de Voice Discovery en Estados Unidos. Y la tenemos acá específicamente porque nos va a comentar sobre un seminario de perfeccionamiento en Estados Unidos que se va a realizar con la Embajada de Estados Unidos acá en Chile. Así que tenemos el contacto internacional con Blanca Vidal. Blanca, ¿cómo estás? Hola, Francisca. Un gusto saber de ti y poder verte hoy día. Estamos muy bien acá, con nieve todavía. Así que un clima muy diferente al que tienen ustedes allá en Chile. Sí, acá hace mucho calor, me imagino que allá mucho frío, pero como siempre te vemos trabajando por la educación y con este proyecto muy innovador y con esta actividad que se va a realizar el día 27 a las 7 pm en Santiago de Chile y 4 pm en México y Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Primero, explícanos un poquito sobre tu trayectoria de Voice Discovery y de esta actividad que van a estar realizando el viernes 27. Bueno, te contamos que Voice Discovery estamos trabajando hace muchos años. Empezamos en Chile trabajando para hacer un lazo entre Latinoamérica y Estados Unidos para que muchas personas puedan venir a estudiar acá en Estados Unidos. Y este seminario es en sí la forma más concreta de poder informarse correctamente de cuáles son los procesos más adecuados para venir a estudiar acá a Estados Unidos. Venir a estudiar, venir a trabajar, venir a hacer quizás una práctica laboral. Si es que la oportunidad se lo permite a las personas y tienen, por supuesto, todos los requisitos para poder lograr. Se puede, en el fondo, cuáles son los requisitos que uno necesita para poder realizar un intercambio. Te estamos escuchando. Quizás se queda un poquito pegada la imagen, pero nos estabas contando sobre de qué trata de Voice Discovery. que es un convenio con una universidad ahí de Estados Unidos. Pero, ¿cuáles serían los requisitos que se necesitan para poder participar de este perfeccionamiento en Estados Unidos? Bueno, el convenio no es con una universidad. Tenemos convenios con muchas universidades en los 50 estados. Y así que la posibilidad es bastante amplia. Y lo que tenemos son becas. Tenemos algunos programas especiales para los estudiantes. Y junto con la Embajada de Estados Unidos, quienes también nos apoyan por ser una empresa norteamericana, hacemos estos seminarios junto también con instituciones de Estados Unidos que quieren hacer el proceso de forma más simple para los chicos de Chile en especial. Y además, esta vez se ha agregado también México. ¿Qué costo tiene este programa? Participar al seminario no tiene costo. ¿Ya? Ahora, los programas, hay programas que nosotros no hacemos ningún costo por servicio de ayudar a los estudiantes. Nada, es gratis. Lo que sí, el estudiante va a tener que pagar quizás algún costo por la universidad. Pero para eso hay becas, ¿ok? Que son factibles que los estudiantes puedan tenerla. Solo hay que hacer los procesos porque hay distintas becas. Hay becas por deporte, hay becas porque son líderes. Hay becas porque muchas veces los estudiantes tienen alguna expertise especial. Hay un montón de becas que muchas veces no se ocupan y que las universidades dan. Hay incluso una universidad que da becas, por ejemplo, ya te baja la colegiatura. Si tú haces un buen paper, un informe de algún tema en específico, claro, algún tema en específico. Y eso, si ellos lo encuentran de un buen nivel, de un buen inglés, ya tienes la mitad del precio de matrícula, de carrera, en definitiva. Entonces, es una buena alternativa y que muchas veces los estudiantes no saben que existe. Exactamente. ¿Y cuánto dura este proceso, más o menos, en la tramitación? ¿Y cuántos son los costos? A ver, el proceso para aplicar a una visa de estudio va a ser aproximadamente de tiempo, se va a demorar cuatro meses aproximadamente, desde el momento en que los estudiantes inician el proceso hasta que reciben su visa de la Embajada de Estados Unidos. Ahora, los costos de ese proceso específicamente, de tener la visa, va a ser aproximadamente de 500 dólares, no sé, algo así más o menos, porque dependerá principalmente de la cantidad de papeles que tengan que sacar o certificar, las traducciones que tengan que hacer, pero más o menos eso es para la visa. Ahora, para estudiar acá en Estados Unidos, tenemos universidades que van desde el semestre, o el año, el semestre 4.000 y el año 8.000. Obvio que hay programas también para venir a estudiar inglés antes, que son mucho más baratos, y hay distintas situaciones, pero por eso uno dice, me parece una cantidad muy elevada, pero para eso están las becas, para bajar esos valores, y además muchas de esas universidades, instituciones educativas, college o institutos, dan la posibilidad al estudiante que también pueda trabajar acá en Estados Unidos. Entonces es una muy buena alternativa. Y también, para los que no necesitan estudiar porque ya tienen un título, está la posibilidad de una visa que se llama la H2B, que es una visa muy buena, es una muy buena alternativa, porque les permite venir a trabajar acá en Estados Unidos con todo casi pagado. Incluso algunos tienen hasta alojamiento. Entonces, es una alternativa muy buena, porque les pagan el pasaje, les pagan un sueldo normal, como acá en Estados Unidos. Sí, esa visa tiene una limitante que es solamente por nueve meses máximo. Puede ser menos, puede ser más, pero también se puede renovar hasta por tres años. ¿Y qué requisitos tiene esa visa? Porque mucha gente también está interesada en mejorar su calidad de vida, su bienestar, sobre todo en estos tiempos que en algunos países está muy complicado el tema económico, pero también entendemos que mucha gente extranjera o migrante quiere realizar alguna actividad, pero de manera formal. ¿Cómo sería este proceso? Bueno, sí, esa es nuestra invitación, Francisca, es hacerlo de forma formal, correcta. Esta visa, los requisitos son tener su pasaporte al día, idealmente tener algún grado de inglés, porque va a tener entrevistas en inglés, por supuesto, los empleadores son norteamericanos y están acá en Estados Unidos y necesitan que la persona se desenvuelva. Entonces, van a pedir algún grado de inglés, puede ser elevado o puede ser mediano, intermedio, dependiendo de la labor que se necesite. Y además, se necesita que, de preferencia, tenga algún expertise, sobre todo en el área de servicios, muchas veces en el área de hotelería, en el área de, por ejemplo, de alguna actividad de escritorio, por ejemplo, secretarias, distintas actividades, porque hay distintos tipos de empleadores que necesitan y necesitan contratar a alguien que tenga la expertise, que maneje algo de inglés y que además de eso, pueda hacer el trabajo de forma correcta y que sea un buen elemento para la empresa. Y eso se puede repetir hasta tres años. Claro, no solo ser un buen elemento para una empresa, sino que también aprender, poder perfeccionar el idioma y además también tener la posibilidad de trabajar con un trabajo, tener una opción laboral donde estés de manera formal y tampoco existan abusos por parte del empleador, que me imagino que eso está mucho más desarrollado en Estados Unidos que acá en Chile. Sí, por supuesto. Es decir, eso es lo que gana el participante, el aplicante, el que es seleccionado a una visa H2B es que en su currículum ya puede decir que trabajó en una empresa de Estados Unidos. Su nivel de inglés va a aumentar porque estar acá aumenta el nivel de inglés y el perfeccionamiento en el inglés también. Entonces, además, acá las leyes son súper claras de cuánto es el sueldo que debe ganar la persona por Estado. Por supuesto, cada Estado tiene diferentes taxes y sueldos también. Entonces, y todas las leyes son, por supuesto, cuidando y respetando que esa persona ha cumplido todas también las características que se necesitan para el empleo. Y eso también lo resguarda el empleador, lo resguarda el gobierno de Estados Unidos al otorgar la visa. Es todo a través de una visa. Entonces, está bastante normado, bastante regulado y se entiende que esa empresa tiene la necesidad, tiene los recursos para pagarle y tiene todas las características necesarias para poder adaptar a ese empleado internacional, en definitiva. Es algo que es bastante común con otros países. Con México se hace mucho esta visa por la cercanía, por supuesto, pero hay empresas que nos han solicitado porque los currículum y la expertise de los estudiantes en Chile es muy buena y es muy reconocida. Entonces, puede ser una buena alternativa y a veces muy desconocida para las personas en Chile. Blanca, cuéntanos un poquito cómo funciona el tema del alojamiento una vez que yo opto por el estudio o el trabajo con The Voice Discovery. ¿Cómo se hace esa gestión? Bueno, a ver, el alojamiento dependerá de la opción. Por ejemplo, si tú me hablas de estudio, la mayoría de las instituciones educativas cuentan con alojamientos dentro de la misma institución, lo que lo hace muy seguro. Los estudiantes pueden vivir en una comunidad, es decir, una sorority, o para las chicas, que son casas donde viven muchas estudiantes y tienen una cocinera, por ejemplo, que son como las típicas que se ven en las películas de Estados Unidos. O también puede ser que vivan en departamentos de la misma universidad. Eso es para los estudiantes. Cuando vienen solos, solteros, cuando vienen en familia, nosotros muchas veces ayudamos a los estudiantes a poder, junto con su familia, a venir a estudiar y a encontrar un alojamiento que sea adecuado a sus ingresos, a las posibilidades que tienen y también que sea cercano o lo más cercano posible al lugar donde tienen que estudiar. Porque cambia la realidad cuando vienen solos, cuando vienen en familia. Cuando vienen en familia no pueden vivir en las mismas dependencias de los estudiantes que son solteros. porque son departamentos compartidos. Pero cuando vienen a trabajar... Perdón, ¿sí? No, disculpa, avanza con la respuesta. Ok, pero cuando vienen a trabajar hay empresas que tienen alojamiento para las personas y les hacen un cobro simbólico, más que nada para mantenimiento, limpieza, y hay otros que les sugieren dónde poder encontrar alojamiento más cercano. Así que las dos opciones siempre hay alojamiento, pero por ejemplo las de los estudiantes podemos encontrar alojamiento que es la que más puedo hablar como más formalmente, porque los precios no varían mucho, pero los estudiantes pueden encontrar alojamiento de 300 dólares al mes y menos, ¿ya? Estoy hablando de un buen departamento compartido, por supuesto, pero con todas las comodidades de una casa norteamericana, con calefacción, sin gastos de servicios, como agua, luz, internet, eso no se paga, aparte, y tienen que pagar 300 al mes, entonces que es un valor, 302 dólares, que es un valor bastante fácil de poder pagar si están trabajando, por ejemplo, en la misma universidad. Blanca, ¿existe, para ya entrar más en profundidad con el tema del seminario que se va a realizar? Y aquí te quiero hacer una pregunta para una respuesta breve con respecto ¿qué pasa si yo estoy proyectando viajar en dos años más? ¿existe algún modelo, metodología de pago anticipado en cuotas para yo poder ir pagando antes de viajar? Lamentablemente, eso no existe, ¿ya? Y es por un tema súper claro, la persona no tiene que pagar antes porque, en definitiva, excepto algunos programas, pero estos programas que estamos hablando específicamente no pagan antes porque tienen que tener la visa aprobada y la visa no se da hasta que una persona no aplica a la institución y para aplicar a la institución tienes que estar justamente en el tiempo para poder aplicar. Es decir, como te decía antes, dependiendo de lo que vas a hacer, cinco meses, cuatro meses, hasta podría ser un año antes de empezar la aplicación, pero empezarías como con los documentos, pero no puedes pagar antes. Lo que yo aconsejo es juntar el dinero en una cuenta de ahorro o algo así y en un chanchito por último, podríamos decirlo también y ocuparlo en el momento deseado, pero no hay formas de pago las universidades no lo permiten, no lo hacen, no se acostumbra porque va de por medio de una visa y esa visa tiene que ser primero aprobada para que tengan que pagar. Perfecto, ahí nos queda súper claro, cuéntanos un poquito más. Es mucho más transparente en cuanto yo. mucho más transparente y lo bueno es que también es importante que la gente quizá en una cuenta de ahorro para que se vea que existe solvencia y también tenga más facilidad para pasar hacia el país que visita. Cuéntanos de qué trata este seminario de perfeccionamiento que están realizando, quiénes van a participar, quiénes son los expositores y quiénes son los invitados. Bueno, los expositores son quien habla, ya, este seminario de perfeccionamiento en Estados Unidos habla de eso, perfeccionamiento, cómo te puedes perfeccionar, te puedes perfeccionar estudiando inglés, te puedes perfeccionar estudiando una carrera, te puedes perfeccionar trabajando en Estados Unidos, entonces, están todas esas alternativas de cómo tú te puedes perfeccionar, cómo puedes ampliar tu currículum, cómo puedes crecer como persona espiritual y también educacionalmente. entonces, eso es lo que habla el seminario, eso es nuestro foco y cómo hacerlo correctamente. Hemos invitado a la Embajada de Estados Unidos, ellos siempre invitan a todos y les explican los procesos habitualmente, además de eso, a diferentes universidades, college, instituciones, para que hablen sobre estas instituciones y además con estudiantes que puedan contar un poquito su experiencia y además les damos la posibilidad a los participantes del seminario de que puedan hacer preguntas porque siempre hay dudas, hay muchas inquietudes, mucha ignorancia a veces que no tiene que ver con que sea, con una cosa de que no sean personas educadas, sino que porque los procesos no se saben o no hay tanta información real, entonces, eso es lo que a nosotros nos importa es tratar de educar a las personas a hacerlo de la mejor forma posible. ¿Quién, van a estar participando, tú me dices, también personas de la embajada, ahí tenemos el flyer, lo estamos mirando, seminario de perfeccionamiento en Estados Unidos con Blanca Vidal que es licenciada en educación manager, directora global education de Voice Discovery en Estados Unidos que es este viernes 27, 7 pm, Santiago de Chile y 4 pm Ciudad de México, esto va a ser online me imagino y ¿hay algunos invitados nacionales, internacionales? Bueno, internacionales son todos los de las universidades porque son norteamericanos exceptuando los estudiantes que son por supuesto de diferentes países y nacionales, bueno, las personas de la embajada de Estados Unidos, yo soy chilena, así que podría ser como mitad y mitad y también te quiero comentar Francisca que tenemos un sorteo especial que son siete noches de alojamiento en cualquier resort de los que están en el programa, en un programa que tenemos de regalo que nos dio una de las instituciones y que permite en definitiva disfrutar quizás si viene a Estados Unidos, puede ser en otros países también, por supuesto, la persona no tiene por qué venir a Estados Unidos, pero porque está permitido para todo el mundo esas siete noches de alojamiento que permiten en definitiva poder aprovechar una oportunidad de vacaciones. ¿Y cómo es ese sorteo? ¿Cómo se puede optar a participar en ese beneficio? Y también cuéntanos dónde me registro para el seminario. Bueno, el seminario para registrarte te puedes registrar a través del WhatsApp o también a través de, tenemos un link, pueden ir a nuestro Instagram, al WhatsApp puede ser el 569-88-101088, ese es un WhatsApp que tenemos que es desde Chile, desde el tiempo en que trabajábamos en Chile y está nuestra página web también, que podrían ir a nuestra página web y consultar por el seminario o como decía por nuestro Instagram también y el sorteo que es algo que a las personas les interesa mucho también, lo que tienen que hacer es inscribirse y dentro de las personas que estén presentes en el seminario se va a hacer el sorteo, en el mismo seminario, en el mismo momento del seminario, en algún momento del seminario se va a hacer el sorteo, así que para que estén presentes va a ser solo regalos, solo buenas cosas, información, becas que nos van a dar algunas universidades, programas especiales y además de eso también la oportunidad de tener un premio. Oye, muy importante noticia y contenido sobre todo en esta época que la gente está, los jóvenes sobre todo están buscando dónde estudiar y qué hacer después de haber dado la PAE, la antigua PSU, antigua prueba de actitud académica que ahí quizás nosotros la vimos, yo también la vi, así que te agradecemos mucho Blanca por esta información, ahí tenemos la página web www.thevoice.discovery.com se pueden comunicar con Blanca Vidal al Whatsapp más 1-208-562-9273 que es como el Whatsapp internacional y a través de la página web se pueden inscribir para este seminario que se realiza el día de mañana fíjense bien en los horarios para que puedan estar al día de los programas de las becas y de los convenios con las universidades en Estados Unidos para poder perfeccionarse no solo estudiantes sino que también profesionales que quieran mejorar su currículum durante algún periodo este 2023 o el próximo año también 2024 no sé si querés dar unas palabras de cierre blanca antes de despedirnos si darles las gracias a ustedes por poder difundir este seminario y solo invitarlos a todos a ver a Estados Unidos como una oportunidad una oportunidad especial una oportunidad con muchos beneficios con alternativas reales que pueden ser ocupadas por chilenos y que muchas veces no están informados así que estamos para eso para informarlos yo feliz de poder ayudar a todos y como repito siempre nuestra asesoría es habitualmente gratis y podemos tratar de ayudarlos a todos para que puedan lograr el perfeccionamiento adecuado en Estados Unidos de la forma adecuada muy bien excelente información blanca vidal directora de global education voice discovery en Estados Unidos muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy vamos a estar haciendo la difusión también en nuestras redes sociales y vamos a estar también entregando información si es necesario ahí nos preguntan por tu dato de contacto pero ahí lo tenemos ya en pantalla al más 1 208 562 9273 así que te agradecemos que tengas un bendecido día jueves y estamos en contacto blanca mucho cariño para ti y tu familia allá en los Estados Unidos